¡Suscríbete! Papi, yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todos Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones, vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El trago patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas